Equatecnology, importadoras de impresoras, sistemas y tinta continua. Somos mercadolíder, estamos ubicados en el sector del alborado. Ponemos a su disposición impresora TX130 ESO, con sistema de tinta continua. Imprime, escanea, saca copia. Además le incluye un chip de autorreza. El cual está proyectado para 15.000 a 20.000 impresiones, que es la vida útil de la madre. Cada vez que la impresora le pide un cambio de cartucho, simplemente se le aplasta por un par de segundos el chip de autorreza y éste le vuelve a reconocer nuevamente los cartuchos. Además le viene el sistema de tinta totalmente cargado de tintas, de la mejor calidad. Nosotros no reembasamos. Nuestras tintas son totalmente originales de fábrica. Por la adquisición de su producto, de su impresora TX130, le damos tres meses de soporte técnico totalmente gratis. Precio de promoción, $139.99.